De mañana Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la regional de educación donde los técnicos de este distrito han realizado una protesta. Pero para más información estaremos hablando con el vocero del gremio que nos estará hablando más detalladamente de la situación. Muchísimas gracias. Buen día, compañeros, compañeras, todos de esta pujante regional 07 San Francisco de Macorís. Buen día al pulmón de Telenor, circuito Telenor, que está cubriendo este espacio. Yo soy Osiris Contreras, coordinador regional 07 San Francisco de Macorís, de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnico de la Educación AMPROTED, por una educación de calidad. Ese es nuestro propósito, producir una educación de calidad. Y estamos aquí a los fines de ventilar una situación que nos ha sorprendido en esta nuestra regional. No sin antes agradecer a los coordinadores de los diferentes distritos. Ha de saberse que AMPROTED es un conglomerado, es un conjunto, es una articulación de equipos en los siete distritos que forman esta regional y en la sede de esta regional. Y agradecer la presencia de los coordinadores de cada distrito que hoy hacen acto aquí de presencia con nosotros. Reiteramos, nosotros estamos aquí para ventilar una situación y primero quisimos conversar con los técnicos, que son los que directamente están afectados y son los que están produciendo que se dé esta situación. Porque tenemos una situación que se nos ha presentado y nos ha sorprendido. Y es la suspensión temporal de una compañera nuestra, la maestra Germania Cuello, donde la señora Vivian Baez, de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, pues ha emitido una comunicación en su contra, notificando que ha reñido con la ley 4108. Y nosotros estamos aquí para ventilar esta situación y ver la parte legal, si es cierto que ella haya incurrido en violaciones. Luego de nosotros conversar con los técnicos, estaríamos en disposición de conversar con la señora gerente de esta empresa de educación, Mariel Santo. Por lo que estamos solamente adelantándole algunas pinceladas ya en lo adelante, luego de oír las dos campanas. Nosotros entonces podríamos producir informaciones precisas de cuál es la posición de AMPROTECO en relación a la decisión de esta situación que se nos ha presentado. Ok. Germania Cuello, quien es la persona afectada. Resulta que el pasado 13 de noviembre participé de lo que fue la 18ª jornada de investigación científica que realizó la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UAS allá en Santo Domingo. Me invitaron a presentar lo que fue una investigación que realicé con una tesis de una maestría de género que me pagó educación, me pagó INAFOCAL. Yo solicité el permiso para que ir a esa actividad con varios días de antelación y el día antes de ir a la actividad me informaron que estaba negada. Pero el día antes, casi a las 6 de la tarde, yo le dije a la persona, a la encargada de recursos humanos de aquí de la regional que me llamó, que yo no podía dejar de asistir a ese evento porque es un evento de mucha magnitud. Y que ella me dijo a mí que iba a llamar a María el Santo. Yo le dije, no, no la puedo llamar porque no la voy a molestar. Una persona que está recién parida no la va a molestar para eso, que el jueves resolveríamos. El jueves, cuando llego, me encuentro con la información de que me iban a molestar por haberme ido sin autorización a Santo Domingo a ese evento que fui invitada. En la tarde me entregaron la comunicación donde me suspenden por 30 días sin disfrute de sueldo, por haber desobedecido la orden de mi superior inmediato. Esa es la situación. Bien, repetimos nuevamente, nos encontramos en estos precisos momentos en la regional de educación donde los técnicos están evaluando la situación de la suspensión a la maestra Germania Cuello. No se descarta, según han expresado, un paro por parte de este gremio. Habría que ver cuáles... Con la compañera Germania es que se le ha entregado una suspensión de funciones sin disfrute de sueldo por 30 días por violación a varios artículos que contempla la ley 4108, el cual nosotros ya hemos venido agotando un proceso de diálogo constante y llamados a la atención con ella para que la misma cumpla con los requerimientos establecidos para las solicitudes de permiso al ausentarse de sus labores. Situación esta que provoca violación también a otros artículos, pues para ausentarse de las labores debe de ser autorizado y notificado mediante solicitud de formulario llenado a su superior jerárquico. En ese sentido, entonces, desde la Dirección de Recursos Humanos, conociendo la situación de los motivos que ella siempre pone una excusa para ausentarse y que también hoy los compañeros que la defienden, que son mis compañeros de labores, la defienden a ella diciendo que están en un paro de labores por una suspensión. Son los mismos que en agosto vinieron aquí a pedirme que le diera una última oportunidad, una oportunidad donde ella iba a ser suspendida de sus labores y mediante ella se negó a firmar este memorando que le íbamos a hacer entrega porque ella se ausenta de su trabajo, viene poncha, se va y no sabemos de ella hasta por cinco y seis horas. Y si estamos en un sistema organizado y estamos exigiéndole a los maestros que cumplan, también los técnicos distritales y regionales, yo como servidora pública y todo el que cobra un sueldo en el Estado debe de cumplir con un horario laboral y debe de hacer cumplir entonces en ese sentido sus funciones. ¿Qué es lo que se requiere de Germania? De que ella, esta situación emana, de que ella pueda tener una actitud de cambio y una actitud de comprender de que ella no está por encima de la ley y que ella se debe al cumplimiento de las normativas en su institución que es este, el Ministerio de Educación. Entonces, este convenio que ustedes verán está firmado por el presidente regional de Amprote, señor Lorenzo de la Cruz Petra, que le acompañaba en ese momento, y Recursos Humanos y por quien le habla, aquí ella hacía, hacíamos referencia y recursos y otras personas de Recursos Humanos también. Aclaro esto que es importante. Hacíamos referencia de que era la última vez y que si ella volvía a incurrir en una falta como esta, entonces íbamos a proceder a hacerle la amonestación y suspensiones de rigor. Es lo que ha sucedido. Esperamos que pueda ella asumir con una actitud humilde, reconocer sus faltas y que empiece a cumplir el horario y a cumplir con todas las normativas del Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos un compromiso como servidores públicos y para ser ejemplo de los demás, para darle ejemplo a nuestros maestros, los primeros que debemos de cumplir somos nosotros, en la dirección regional, en las direcciones distritales, porque así nosotros ponemos en práctica un ejemplo con nuestro propio quehacer para poder ayudar y acompañar, supervisar a nuestros maestros. Porque de otra manera, si yo irrumpo las normativas, entonces de qué forma puedo exigir a otros que yo acompañe y monitoree. Eso es lo que ha sucedido. Respetamos el derecho que tienen los mismos compañeros que en el día de hoy los vemos ahí protestando, que son los mismos, que pidieron una última oportunidad y aquí está la firma. Es lamentable que también en vez de orientarle a ella a tener una actitud de cambio mejor, ellos se presten para protestar por lo mismo que ya ellos habían pedido hace un tiempo. Entonces nos vamos de oportunidades en oportunidades y la institución no tiene derecho a aplicar las sanciones correspondientes, porque solamente tienen derecho a ellos a que se les den oportunidades todo año, toda clase de situaciones. Es un deber de nosotros y por eso el Recursos Humanos ha emitido una suspensión de sueldo durante 30 días, porque ya hemos agotado todas las estrategias establecidas desde la parte humana para producir una actitud de cambio y con la misma ha sido imposible.